Y bueno, como saben, yo me llamo Marianela, pero me llaman Nela. Esto es Me llaman Nela. Sobre el mar de Margarita, la luna hoy se ve casi llena. Y cerquita de la orilla, senté de espero a que me amanezca. Por las calles de mi pueblo, poquito a poco voy caminando. Las viejas siempre saludan y yo siempre respondo cantando. Pescadores de mi tierra llenan de flores blancas el puerto. Desde las casas de piedra, las telas bailan a contratiempo. Y en el medio de la plaza, esa es la que antes siempre jugaba. Otros niños ahora juegan, lanzan al aire abanicos de agua. Me llaman Nela, la de la voz quebrada. Pasó la noche en vela, cantando coplas de madrugada. Me llaman Nela, soy de canela y fuego. Si quieres que te cante vas a tener que robarme un beso. Vengo de un mundo tan viejo, nuevo amigo del dolor y el hambre. Un mundo tan verdadero, solo para corazones grandes. Un mundo de fantasía, sin muros altos ni falsedad. Donde solo vive gente que busca un trago de libertad. Me llaman Nela, la de la voz quebrada. Pasó la noche en vela, cantando coplas de madrugada. Me llaman Nela, soy de canela y fuego. Si quieres que te cante vas a tener que robarme un beso. Aquí. Me llaman Nela, la de la voz quebrada. Pasó la noche en vela, cantando coplas de madrugada. Me llaman Nela, soy de canela y fuego. Si quieres que te cante vas a tener que robarme un beso. Me llaman Nela, soy de canela y fuego. Si quieres que te cante vas a tener que robarme un beso. ¡Eso, qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias, por favor! Adolfo Herrera, Ronda Empadilla, Milán Baracán. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por haber venido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!